Somos las décimas jornadas internacionales de literatura Andrés Bello. En esta tarde en la biblioteca principal del ITN vamos a realizar un evento de literatura con invitados nacionales e internacionales y un concierto de música mexicana. Vamos a empezar presentando el libro A mi casa, la cruza en los ríos de Jesús Gómez Ceballos. Ahora que la libertad pasa por enfrente de los ojos, las palabras están desprovistas de gestualidad. La memoria es una luz intermitente que sostiene por momentos la realidad. El deseo es plomo en el cuerpo que fijado a la tierra intenta movimientos mentales. Solo quedan libres el pensamiento y sus palabras. La rabia quieta entre las manos, silencios profundos y un brillo leve en los ojos. Encerrado, sí, pero no entre rejas. Adentro del cuerpo, donde los huesos son barrotes. La mirada fija se convierte en un grito constante de libertad. Tengo mierda en los ojos, mierda en el corazón. Dios se viene, ríe, resplandece, embriara el cielo. La tormenta canta, el rayo solar canta. Los ojos secos, el silencio roto de la mierda en el corazón. Si un grande gozoso encontrara el universo, lo haría como es ahora. Se tendría en la transparencia del cielo, sangre, gritos, podredumbre. Dios no es un cura, sino un grande. Papá es un grande. Mi rata es un amigo de los demás hijos. En la hora en que esta forma ya lo ignora, mucho, embora, aún crezca. Pero expuesto ahora, está condenado como las orquídeas en el escarpado hombro de los días. No odoro él. Es en el sueño que el cabello crece, pero el dueño solo puede verlo del lado de afuera, de la pesadilla del cuerpo, en la hora en que esa forma ya lo ignora. El demarcado. Me acuerdo del ignorado Godfrey Bain, después maldito e ilustre, del favorito del rey, el bufón rotante. Me acuerdo del dibujante de un infierno nunca escrito. Lo que pertenece a Dios es de los ministros. Lo que pertenece al pueblo es de los ministros. Ah, pero lo que pertenece a los ministros es de los ministros. A lo uno y a lo otro vas resignada. Ninguna palabra tuya oigo si atento escucho, ni de lamento por la miserable juventud, ni de ira o de esperanza, ni tampoco de tedio. Como el cuerpo yaces, enmudecida, toda llena de una resignación desesperada. Música Mi morena, mi morena, mi bueno a decir morena, tienes unos ojos tales, matadores y tan bellos, que no merecen llorar, sino que lloren por ellos, tienes unos ojos tales, matadores y tan bellos. Música 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 Música